Bien bajito de 239 dólares al mes, ¿oyeron bien? Les recomiendo a todo el mundo que pase por acá Vengan para acá con su familia Mejor trato no lo hay en ningún otro dealer El dealer de la comunidad hispana Yo me llamo Juan Carlos Prats Y verán la experiencia que van a tener aquí en Longwood Mitsubishi y Orlando Kia del Norte Escuchen bien, ahora Longwood Mitsubishi y Orlando Kia del Norte Lo van a llevar en un viaje gratis a la isla prohibida de La Habana, Cuba Así que vengan aquí, pongan su nombre en la caja de boletos para usted ganarse un viaje a La Habana, Cuba Y no hay compra necesaria para ganar Vengan aquí con nosotros que aquí está Fatih y Isabel gozando Y ahora le toca a usted Hola mi gente, bienvenido al dealer de la comunidad hispana A Longwood Mitsubishi Donde usted y su familia se va a llevar el carro que usted y su familia se merece Aquí vamos a empezar con los Mitsubishi que tienen una garantía de 10 años o 100 mil millas Y también este mes estamos ofreciendo un viaje a Cuba para dos completamente pagado Y no hay que comprar para participar Pero vamos a empezar con ese 2018 Outlanders por 299 dólares al mes Y aquí le presento a Daniela, una de las vendedoras que tenemos aquí Y acuérdese que todos los vendedores aquí hablan español Daniela, vamos a hablar un poquito del carro este Aquí tenemos el Outlander 2018 que tiene bloqueos automáticos Tiene luces automáticas Para encenderlo se oprime el freno y aprieta este botón aquí También tenemos el sistema aquí que viene con Android Auto y Apple CarPlay Agarra 27 millas al galón O para ser más económico puede apretar el modo económico y ahorra mucha más gasolina Estos carros vienen con mucho espacio aquí Aquí cabe, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasajeros Y cabe el vecino de al lado también Así que si andas buscando un carro con un pago bajito Este te sale en 299 dólares al mes Un carro nuevo viene con muchos diferentes colores Económicos, bueno con gasolina El pago bajito, buen crédito, mal crédito, no crédito Y también te puedes ganar el viaje a Cuba Para dos personas completamente pagadas Así que vengan aquí a Longwood Mitsubishi Donde usted y su familia se van a llevar el carro De sus sueños que ustedes se merecen Solamente aquí en Longwood Mitsubishi Acuérdense que todos estos Mitsubishi Vienen con una garantía de 10 años o 100 mil millas Para que ustedes duerman mejor de noche Sabiendo que su carro tiene buena garantía Ahora, también otro especial que estamos teniendo este mes Que quiero que ustedes sepan Es que estamos regalando un viaje para dos personas A la isla prohibida de La Habana, Cuba Y no hay compra necesaria para poder entrar con eso Así que vengan aquí, prueban un carro Y pueden entrar en este concurso Aquí tenemos un carro nuevo del año Un 2018 por pagos de 177 dólares al mes Oyeron bien, un 2018 Mitsubishi Mirage Por pagos de 188 dólares al mes Aquí le presenta a Oscar Oscar, dígale a la gente un poquito de este carro Pues aquí este carro tiene el control de crucero El control de Bluetooth Las ventanas son electrónicas El desbloqueo electrónico Aquí tenemos el U-Botainment System Que tiene Apple CarPlay, Android Auto Tiene cámara de reversa Es un carro bien nítido Tienen que venir y guiarlo y tratarlo Y para quien tú quieres que pregunte a la gente cuando lleguen aquí Pregunten por mí, Oscar De Longwood Mitsubishi Oyeron bien Acuérdense que aquí todos los vendedores de nosotros hablan español Así que van a venir a un dealer de la comunidad hispana Donde no van a tener problemas entendiendo a la gente que le están vendiendo el carro Van a entender todo perfectamente bien Bueno mi gente Aquí estamos otra vez en el show de Longwood Mitsubishi Y Orlando Kia del Norte Acuérdense que aquí tenemos las dos marcas abajo de un solo techo para su conveniencia Las dos marcas vienen con una garantía de 10 años o 100 mil millas Y acuérdense si tienen crédito bueno, crédito malo Están empezando su crédito No importa Vengan aquí a Longwood Mitsubishi Orlando Kia Norte Y otra cosa que les voy a decir La mayoría de mis vendedores hablan nuestro idioma Aquí vamos a empezar con este Kia Sodona Por solamente 328 dólares al mes Usted se puede llevar este carro Y aquí les vamos a presentar el equipo latino aquí De Orlando Kia y Longwood Mitsubishi Aquí estoy yo, Dani Rodriguez y Orlando Kia Daniela de Jesús Oscar Reyes Caterina Y Andrew Cuevas Aquí para atenderlos a los latinos Acuérdense que aquí el Dilo Este es el Dilo de la Comunidad Hispana Este carro viene bien equipado Con buena amplitud adentro Tiene sus tres personas atrás Tiene espacio y todo Acuérdense que un pago sin nada de enganche De 328 dólares al mes Y este carro puede estar estacionado Adelante de su casa Hoy Hoy mismo Acuérdense que aquí estamos abiertos Siete días a la semana De nueve de la mañana Hasta las nueve de la noche Y los domingos De once a seis Estamos esperando su llamada O vengan aquí Y aquí estamos con otra clienta Que también se va yendo Con su carro nuevecito de la Kia Un Kia Rio Ella llegó Vino No pensaba comprar hoy Pero se compró su carro Y se lo va a llevar a casa hoy Mirta cuéntame Cómo fue la experiencia tuya aquí hoy Perfecta La gente son bien chévere Como una gran familia Y yo no esperaba comprar nada Eso me quedé bien sorprendida Y los pagos te quedaron fácil ¿Estás contenta con los pagos? Buenísimo Buenísimo Sí Y el precio del carro Perfecto Perfecto Me lo bajaron Oyeron bien Otra clienta que está contenta Que vino con su hijo Lucas hoy No esperaba comprar un carro Pero vino Se encontró una buena oferta Un pago bien bajito Y se va a llevar su carro a casa hoy Así que usted también Tiene que venir aquí O llámenos por teléfono Buen crédito O mal crédito O no crédito No importa el crédito que usted tenga Vengan aquí Orlando Kia North Y usted también Se va a llevar a casa El carro de sus sueños Hoy en Orlando Kia North Y aquí tenemos a otro vendedor Danny Que le va a demostrar un poquito el carro Oh Danny ¿Cómo anda mi hermano? ¿Cómo anda pues? Le habla Danny Rodríguez De Longwood Mixubishi Y aquí estoy para enseñar El Eclipse Cross Bueno este vehículo es excelente Nuevo en el mercado Y bueno Aquí tiene con su sistema De cámara trasera Apple CarPlay Que te enseña directamente Cómo va el teléfono A la pantalla Este es un excelente vehículo Ya saben Aquí lo espero en Orlando Mixubishi Ya ustedes saben pues Oyeron bien Todos los vendedores de nosotros Hablan su idioma Y este carro Se lo puede llevar Nuevecito de paquete A su casa hoy Con un pagar es muy bajito Acuérdese que si tienen crédito Bueno crédito malo O nada de crédito Están empezando su crédito Aquí los podemos ayudar Que volada mi hermano Vengan aquí A Longwood Mixubishi Donde usted se puede llevar El carro de su sueño Y acuérdese que estamos Teniendo el sorteo A La Habana Cuba Todos los meses Pero ustedes se van En un viaje Todo pagado conmigo A La Habana Cuba Como su día Vengan aquí A Longwood Mixubishi Un Kia Sportage Muevecito de paquete Con un color muy lindo Y acuérdese que estos carros Vienen en muchos Diferentes colores Este carro Te sale en un pago De 289 dólares al mes 289 dólares al mes Vengan aquí Y acuérdese Que te van a demostrar El carro Y todo lo que viene Con el carro Y aquí tengo Un motor hermoso De Orlando Kia Con la Kia Sportage Que te servirá Para todo También tenemos Un hermoso espacio Adentro Que te servirá Para ti Y tu familia Aquí tienes Puedes Poner tus asientos Para adelante Tendrás más espacio Y ya sabes Esta es la Kia Sportage Los asientos Aquí se echan Para arriba Y aquí también Tienen más espacio Para poner Todas las cosas Que necesita cargar Aquí Aquí tienes El Kia Sportage Un pago bien bajito Con mucho espacio Para usted Y su familia Adelante con el segundo Kia Sportage 180 dólares al mes 180 dólares al mes Usted se puede llevar Este Kia Sportage Nuevecito de paquete Para su casa hoy Este carro es nuevo No es usado 180 dólares al mes Con 10 años De garantía O 100.000 millas Así que Aquí solamente Aquí Orlando Kia del Norte Y Longwood Mitsubishi Donde usted Y su familia Se va a llevar El carro Que ustedes se merecen Vengan Para que se lo demesten Por dentro Aquí tengo Este excelente motor Que le servirá Para salvar más gasolina Cuatro cilindros Bueno con gasolina Te da 37 millas Por galón Y tiene mucho espacio Atrás en el maletero ¿Qué te parece Daniela? Muy bien Y si quiere ir de compra Aquí puede echar sus bolsas Si no se le riegan Por todo el baúl Bueno aquí estamos Con otra clienta más Que llegó Rose Vino a buscar un carro Y se lo está llevando Hoy mismo Rose cuéntame ¿Cómo fue la experiencia Suya aquí? Muy contenta Y los pagos Te salieron bien? Súper cómodos ¿El vendedor te trató bien? Súper Muy amable ¿Y qué le puede decir A los televidentes Que están mirando ahora De este dealer? Bueno que si necesitan Un auto Vengan acá Le van a ayudar Le van a buscar Las mejores alternativas Oyeron bien Rose vino No tenía intenciones De comprarse un carro hoy Pero se lo compró Y se lo va a llevar A la casa hoy Usted también Se lo puede llevar No te puedo ayudar Si no vienen aquí Orlando Kia North Acuérdate que también Tenemos Mitsubishi También nuevecitos Diez años Cien mil millas de garantía Pagos bajitos Buen crédito Mal crédito No crédito Aquí todo el mundo Maneja cuando vengan A Orlando Kia North Y aquí tenemos Un carrito usado Del 2016 Con un pago chiquitico De 150 dólares al mes Aquí le presento Un 2016 Nissan Versa Cuatro cilindros Bien equipadito El carro Aire acondicionado Y aquí tenemos A Sabi Sabi ¿Qué te parece Este carrito? Bellísimo Bueno Bueno Está bonito Y barato Bueno Bonito Y barato Con pagos De 150 dólares Vamos a ver Vamos a ver el maletero Y los asientos De atrás Enseñale el maletero Bien maletero Con mucho espacio Aquí para todas las compras Que uno necesite Ahí cabe todo Un 2017 Kia Forte Un 2017 Kia Forte 178 dólares al mes 178 dólares al mes Y este carro puede ser suyo Mirenlo bien Este es usado Pero tiene poquitas millas Y viene bien bien equipado ¿Qué te parece Fatih El carrito este? ¿Te gusta? Oh yeah ¿Te gusta? Cuba's gonna be a lot of fun That's all I know Este está aprendiendo español Ahora que viene Hay un Jeep Renegade También bien equipado Por 199 dólares al mes Mirenlo bien Está lindo el carrito este Tiene gomas buenas Tiene pintura buena Y 199 dólares al mes Sin nada de enganche ¿Qué están esperando? Les estamos enseñando Un poquito de todo Acuérdense Que es un ejemplo pequeñito De lo que tenemos En el inventario usado Tenemos más de 200 carros usados Y tenemos las dos marcas Mitsubishi y Kia Las dos abajo de un solo techo Para su conveniencia Para comprar Y las dos marcas Traen una garantía De 10 años O 100 mil millas 199 dólares al mes Y este carro puede ser suyo Novecito de paquete 199 dólares al mes Ahora van a abrir el carro Para mostrarle bien por dentro Acuérdense Si le rechazaron el crédito En otro lugar O debes mucho En el carro que están manejando No importa Vengan aquí A Orlando Kia Norte Y Longwood Mitsubishi Y otra cosa que les voy a decir Ahora estamos Dando un premio Y no hay compra necesaria Para ganarse Un viaje para dos personas A la isla prohibida De La Habana, Cuba Así que vengan aquí Para que puedan tratar De ganarse ese viaje Todos los meses Vengan para que vean Este carrito Oscar Dime un poquito De este carro Este carro Es bien económico Tiene un botón de eco Para que te salga más gasolina Es más económico El botón se dice eco Para la economía Para comunizar La gasolina Tiene asientos eléctricos Tiene las ventanas eléctricas Un poquito de todo Y aquí tenemos a Fatih El que también quiere Que usted vaya a Cuba También con nosotros Vieron bastante aquí Está perfectamente bien Vamos para adelante Con el otro Acuérdese que nada más Le estamos enseñando Un pequeño Ejemplo De todos los carros Que tenemos aquí Tenemos todas las Kias Y todos los Mitsubishi Y tenemos más de 200 carros Usados aquí En Longwood Mitsubishi Y Orlando Kia Norte Bueno aquí estamos Con otra clienta Que salió feliz de aquí De Orlando Kia Norte Que se compró Un sol nuevecito de la Kia Wanda Cuéntame la experiencia A la gente que están viendo ahora Cómo fue la experiencia suya aquí Maravilloso Me encantó Cómo me trataron Especialmente Él me trató Como familia Este Hicimos bastante chistes Me presentó Unos cuantos carros Él me dio La privilegio Me presentó Esta belleza De 2018 Que yo pude comprar Y estoy feliz Estoy muy contenta Y me encanta El servicio que tiene Y me encanta Cómo eres tú también Gracias Wanda Yo te la veo Cómo te trató Tu vendedora Ella te trató Bien a ti Ella me trató Súper Me hizo a mí Más contento Que yo le hice contento A ella Acuérdese Aquí estamos Para ayudar A la comunidad hispana Somos latinos Ayudando a latinos Si usted anda buscando Un carro De la Kia O la Mitsubishi Ven aquí A Orlando Kia O Mitsubishi De la Longwood Vengan Fírmese su contrato Y llévese su carro A casa Hoy El Mitsubishi Outlander